Para dar profundidad ya vimos algunos pasos como la perspectiva, intensidad de la mancha, superposición de planos, pero bueno, vamos a empezar con el dibujo. Siempre vamos a trazar una línea de horizonte, aunque no se vea nuestra línea, pero tenemos que saber qué es lo que va arriba de la tierra y qué es lo que va abajo. La línea de horizonte es lo que divide el cielo y la tierra o el cielo y el mar. En este caso va a ser tierra porque vamos a hacer un paisaje en un bosque, vamos a hacer unas montañas. Ahorita solo voy a señalar las formas básicas, no quiero hacer los detalles porque los detalles los voy a hacer con la pintura. Aquí va a ir una montaña, aquí atrás se van a ver montañas más tenues porque hay más lejanía. Estos serían los últimos planos, aquí puedo poner a lo mejor un poco de nieve a lo lejos y aquí en esta zona va a ser una zona de arbolada, pero árboles con lejanía. Quiero poner aquí como que a lo lejos viene un río y todo esto va a ser una zona de agua. Se va abriendo porque entre más cerca con la perspectiva se supone que habría un punto de horizonte el cual se va abriendo y los elementos más cercanos van creciendo. Si, esta va a ser una zona como pequeñas colinas de follaje, aquí continúa el lago, aquí quiero hacer una zona de tierra donde va a entrar una cabaña, una pequeña cabaña. Ya tengo la cabaña, en esta zona yo quiero dibujar árboles, ahorita no voy a dar detalles porque primero tengo que trabajar todo lo de atrás y se taparían los detalles. Aquí en la casa quiero hacer como que tiene un caminito para cruzar del otro lado. En esta zona va a haber piedras, aquí va a continuar el lago. Todo esto que estoy haciendo con líneas va a ser agua. Bueno, siempre aquí, bueno, en los primeros planos quiero que haya árboles, como están más cercanos sus troncos van a ir más gruesos y de aquí van a prender varias ramas. Quiero un árbol un poco más grande porque está más cercano. Y vamos a hacer otro árbol. Pueden agregar todos los elementos que quieran dentro del paisaje, ahorita solo tengo formas muy básicas. Bueno, una vez que ya tengo el boceto dentro de mi formato, voy a empezar a decidir los colores. Quiero que mi paisaje se vea frío. Entonces voy a añadir los colores azules, verdes y quizás un poquito de rojos para que no se vea tan monótono. Vamos a empezar a añadir blancos en esta parte para poder integrar los colores un poco más puros. Recuerden, si tapan estas líneas que ya puse de los árboles no pasa nada. Ahorita nos vamos a enfocar en trabajar esta zona. Igual, si se pasan un poquito las montañas tampoco hay problema. Aquí lo importante es no dejar espacios sin pintura. Todo esto voy a poner en color blanco y luego voy a empezar a poner los colores un poco naranjas, rosados, porque no quiero que en mi cielo se vea todo en azul. Ok, aquí tengo estos colores, entonces voy a hacer un poquito de naranjas con amarillo y con rojo. Voy a agregar un poco de blanco porque no quiero que se vea tan fuerte y voy a hacer unas zonas un poco naranjas. Solo un poquito. Puedo ayudarme con otro pincel para degradar el color. Recuerden que no tienen que sobresalir los naranjas porque yo quiero que mi cuadro se vea con tonos fríos. Entonces, esto es solo un toque como para señalar que ya empieza a atardecer. Quiero que esta zona quede iluminada, entonces me voy a enfocar a que aquí quede más blanco. Estoy ayudándome con un poco de blancos para difuminar este color naranja, que solo quiero que se vea una insinuación. En los paisajes, a veces es importante dejar un poquito más oscuras las esquinas con la intención de que nos lleve la mirada hacia adentro. Bueno, aquí ya tengo lo necesario de tonos naranjas y ahora vamos a continuar, voy a poner un poquito más aquí, vamos a continuar con los azules. Fíjense, recuerdan que puse blanco, entonces el blanco tiene que seguir fresco para que reciba los otros colores. No quiero que mi cielo se vea tan lleno de nubes porque me quiero enfocar más en los detalles del paisaje. Quiero un cielo que se pierda un poco, que esté difuminado. Antes de meter los azules, quiero hacer una combinación de azul bajito para que no entre el azul tan fuerte. Aquí voy a empezar a poner un poco de azules, quiero que sea así como un cielo barrido por, digamos, por el aire, así como que se llevo un poquito las nubes. Entonces aquí este azul lo difumino con el blanco, estoy tomando blanco para difuminar. Es muy importante que el cielo quede claro, que no quede oscuro porque esta zona va a ser oscura, entonces tiene que haber como un fondo claro para que resalten todos los demás elementos. Recuerden que todos estos colores están combinados con blanco, no puse ninguno puro. Ahorita que seque un poco les voy a decir como pudieran hacer, si quieren hacer nubes, algunas a pincel seco, pero tiene que estar seco el fondo para que pueda notarse. Voy a empezar con las montañas. Aquí hice un gris bajito y le puse algo de azul. ¿Por qué azul? Porque quiero que se pierda el fondo. Las cosas lejanas se ven azuladas y se pierden con el cielo. Por ejemplo, aquí hay una montaña que yo quiero poner a lo lejos, entonces no la puedo poner así de nítida porque no me va a dar esa profundidad. Entonces, voy a tomar un poco de blanco y la voy a perder. De hecho, la línea no tiene que estar muy bien limitada, o sea, tiene que perderse un poco, así como esfumarse. Y vamos a utilizar el blanco para darle esa difuminación. Bueno, aquí se me fue un poco de azul, no importa. La idea es que se vea azul y que se pierda a lo lejos. Recuerden, siempre la pintura acrílica a la hora de secar va a subir el tono. Entonces, siempre hay que hacer un poco más bajito el color de lo que deseamos. Aquí ya puse el fondo de la montaña. Recuerden que yo tengo que ubicar donde hay una luz y donde hay sombra. Quiero que la luz venga de este lado. Entonces, una vez que tengo el fondo, voy a hacer unas insinuaciones de luz. Como en las montañas hay piedras y hay cositas a lo lejos, no puedo hacerlo tan liso. Le voy a dar un poquito así como de texturita y que se pierda. Ya estoy ahí indicando los puntos de luz. Aquí hay una zona que quiero que se vea más acercada y esta que se pierda un poco. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Esta le voy a añadir más blanco y de hecho pues queda un poco más azul. Esta se va a perder en el cielo. Aquí voy a hacer esta línea, la voy a perder un poco. Entonces, ya va a haber lejanía. Aquí también voy a perder un poco esta línea. La voy a degradar y que no se vea recortada para que dé esa sensación de que está a muchos, muchos kilómetros. Ok. Vamos ahora a pasar con las montañas más cercanas. Vamos a empezar a dar las formas. Recuerden, no hay problema si tapan los árboles. Aquí la montaña. Voy a hacer unas partes más elevadas. Y voy a hacer así como, aquí hay unas zonas de piedra, salida. Y todo esto lo voy a difuminar hacia abajo con blancos. Voy a hacer como un arrastro. Recuerden, esto es solo el fondo. Necesito tener un fondo antes de aplicar los detalles y la textura de la montaña. La idea es que aquí en la montaña abajo se vea neblina. Entonces, ahorita les voy a decir cómo vamos a poner ese espacio de neblina. Bueno, tengo un fondo gris. Un gris azulado. Y voy a utilizar, bueno, en este caso debería de utilizar una espátula. Pero si ustedes no tienen, también les voy a decir cómo se puede hacer con un cuchillo de mesa. Voy a hacer algunos puntos más oscuros. Estoy usando una espátula. Jalo así como que se pierda. Aquí estoy haciendo unas indicaciones como si hubiera unas hendiduras. Pero si no tienen, vamos a cambiar por un cuchillo de mesa. Lo vamos a usar como espátula. Y aquí voy a poner otras indicaciones. Bajo, como que apenas y toco. Y aquí voy a hacer una separación. Aquí lo importante es que se vea como que hay textura, hay piedras. O sea, que está la superficie, en que la superficie no está plana. Vamos a hacer un color café. Pero ese café va a tener gris. Porque quiero que se pierda. No va a ser un café tan nítido. Le puse amarillo. Le puse rojo. Y le puse un poquito de gris. Hice un café. Y a ese mismo café le voy a poner blanco. Para que se haga neutro y se pierda en el fondo. Recuerden, yo no puedo hacer colores tan nítidos. Porque entonces voy a traer hacia mí la montaña. Y lo que quiero es que la montaña tenga lejanía. Solo voy a hacer unas cuantas indicaciones de ese color café. Esto me va a traer un poco más cerca a la montaña. Pero no importa. Quiero que tenga un poquito de ese color. Si la quiero más lejana, solo la dejo en colores grises. Es jalar y darle la forma. O sea, agarro así y doy la forma. Solo unas cuantas indicaciones. No quiero que se pierda el gris. Si se fijan, se sigue viendo como si fuera gris también. ¿Por qué? Porque le puse negro y le puse blanco. Ahora sí, con la misma espátula, voy a dar unas indicaciones. De nieve. Fíjense bien. El mismo color blanco arrastra un poquito. Los colores que ya están abajo. Y eso está bien. Para que se integre. También en blanco voy a dar unas cuantas indicaciones. Solo para señalar que hay unas áreas de luz. Y esto también me va a ayudar a que se vea profundidad en la montaña. Esas áreas de luz, bueno, indican también que hay nieve. Porque si la montaña no tuviera nieve, no puedo poner tan blanca la luz. Y acá pongo menos porque se supone que en esta zona ya está dando sombra. Aquí, por ejemplo, se me ocurre poner un poquito de los oscuros. Y aquí, solo en esta parte, voy a usar un gris todavía más oscuro para levantar algunas sombras. Si queda textura, se va a ver muy bien. Bueno, hasta ahí ya tengo a más o menos indicada la montaña. Pueden ponerle o quitarle más luz. Aquí arrastro un poquito el color. Hasta ahí tengo ya la montaña. Ahora vamos a la parte que les comentaba de dar neblina. Toda esta zona quiero que quede clara para que parezca que hace frío, que hay neblina. Y la misma neblina da lejanía. Fíjense bien, subo un poquito el color y lo pierdo con los que ya están en la montaña. Blanco, solo blanco, porque el pincel ya contiene los grises, entonces vamos a combinarlo con el blanco. Aquí se me fue un poquito de azul, pero no importa, lo vamos a perder. Y al final todavía le vamos a dar un poquito de la zona. Estoy perdiendo con el pincel gris un poquito la línea de la montaña. Cuando nosotros vemos lo lejos, las montañas no vemos así como una línea definida cuando estas están muy lejanas. Entonces vamos a perder esa definición de la línea. Una vez que pusimos neblina en toda esta zona a pincel seco, vamos a indicar unos pinitos, pero como quiero que esos pinitos estén muy lejos, los vamos a hacer con un azul diluido, con blanco. Forma nada más como... A lo lejos, así como si estuviera nada más haciendo unas líneas entrecortadas. Y esto me va a dar la sensación de que hay árboles, hay pinos. No las tengo que hacer todas así en una hilera cortada, puedo hacer unos más bajos, unos más altos. Y bueno, aquí los pierdo. Toda esta zona voy a seguir poniendo grises y blancos porque esta zona se va a tapar, pero algunas partes se van a llegar a ver. Entonces no quiero que quede ningún espacio sin pintar. Se supone que en esta zona va a venir el agua, el agua va a bajar de las montañas, entonces voy a empezar a indicar dónde ve el agua. Voy a poner líneas horizontales. Ahorita está solo es para indicar y no confundirme en el paisaje dónde va una cosa y la otra. Voy a señalar como el río, solo sus lados. Fíjense bien, cómo voy abriendo ese río. De tal manera que cuando se acerca a los primeros planos, o sea, hacia mí, hacia el espectador, va haciéndose más grande. No importa que se meta hacia acá, se salga, pero va haciéndose cada vez más grande. Ahorita no hace mucho caso a este color azul, ese no es el que va a quedar definitivo. Todo esto dijimos que es un caminito, toda esta zona. Bueno, viene más o menos de aquí. Un caminito, ese lo voy a poner con café, que une hacia el otro lado del río. Por allá, y luego no es un río, porque está del río. Es esta zona. Y aquí continuamos con el agua. Toda esta zona va a ser agua. Bueno, ahorita solo es la división de colores. Bueno, aquí ya tengo definido las montañas, tengo definido el cielo. Ahora voy a trabajar los siguientes planos. Aquí ya viene una zona arbolada, pero ahora sí los árboles ya empiezan a verse de color verde. Pero el color verde lo quiero hacer con blancos y grises para seguir perdiendo en la lejanía. Un verde azulado. ¿Por qué? Porque quiero poner a lo lejos y empezar a indicar formas como de árboles más definidos, pero quiero que se sigan viendo lejanos. Entonces, estoy subiendo un poquito hacia el área donde pinté los pinos. Entonces, voy a tener blanco a la mano. Este, para... Bueno, blanco con ese color hay que revolver un poquito. Para indicar algunos puntos de luz. Recuerden que la luz viene de este lado. Entonces, pongo ese verde, pongo algunos puntos de luz. Algunas zonas las dejo que se vean del más oscuro, porque también quiero que se vea sombra. Y empiezan a definirse las luces y las sombras. A diferencia de estos pinitos que solo eran indicación de unas líneas a lo lejos azuladas. Esto, finalmente, se va a tapar un poquito algunas partes, pero de todas formas todo eso lo tenemos que pintar, porque no sabemos con certeza lo que se va a ver y lo que no. Vamos haciendo todas las capas, no importa si después se pierden los troncos o con las ramas de los árboles. Ok, entonces ya llevo montañas, llevo unas zonas de pino que quedaron aquí. Casi todo se... La mayoría se va a tapar, pero lo poco que se alcanzara me va a ayudar para seguir dando esa profundidad. Y bueno, aquí ya continuamos con una zona de árboles azulados, porque se siguen estando muy, muy lejanos. Ok, ahora sí, vamos a ir con las siguientes partes. Ahora quiero meter en mi pintura algunas indicaciones de árboles o de plantas a lo lejos, pero ya no verdes ni azules. Quiero hacer ahora un color más rojizo, pero como siguen siendo lejanas voy a ponerles un poco de gris. Puse ocre con rojo y voy a hacer algunas zonas indicando solo algunos cuantos, no quiero tapar. Esto va a ser la parte más oscura del fondo. Algunos van a estar altos, otros más bajitos. Se fijan todas las capas que voy pintando, luego encima el otro color. No voy así como dejando espacios. Voy encimando unos planos con otros. Ok, entonces a este mismo le voy a poner blanco para dar la luz. O puede ser un poco de amarillo y luego blanco. Como ya estamos tocando lo que es la tierra, vamos a empezar a pintar ahora sí de colores verdes. Bueno, dijimos que esta zona, bueno, esta zona la vamos a seguir pintando café porque quiero que a lo lejos se vea que también hay vegetación un poquito más seca. No quiero saturar todo de verde. Entonces fíjense bien, esta zona voy a pintarla de café. Estoy poniendo oscuros, no van a quedar así porque encima voy a poner follaje, pero tiene que haber un fondo oscuro. Si pueden evitar pintar el tronco para que sepan en qué posición va, háganlo. Arriba no lo evité porque las ramitas son demasiado delgadas, entonces pues me iba a costar trabajo, pero los troncos sí los podemos ir evitando. Recuerden, aquí tengo una zona y luego aquí entra como otra lomita, entonces esta zona la voy a perder. Ahorita les voy a decir cómo. Del otro lado vamos a hacer los mismos colores porque se supone que llevan la misma lejanía. Entonces aquí igual, voy a poner este café. Bueno, intermedio no es oscuro, aquí va un árbol, vamos a indicar el tronco. No importa si se pasan un poquito adentro del tronco, lo importante es que no dejen espacio sin pintar a un lado del tronco porque esto ya es lo que va a quedar definitivo. Bueno, vamos a perder un poquito aquí el follaje que no se vea tan cortado y vamos a empezar a hacer otro color ahora sí con naranjas un poco más vivos porque ya nos estamos acercando. ¿Qué luz voy a usar para estos colores? Voy a usar el nuevo color que fue un rojo óxido con un poquito de blanco. Le voy a poner un poco de ocre y un poco de amarillo y voy a dar a lo lejos unas cuantas indicaciones de líquido. Solo unas cuantas. Las voy a barrer un poquito para que se vean más lejanas, o sea que queden como manchones pero sin tapar lo oscuro del fondo. Solo manchones. No voy a hacer así porque si se marcan las puntas del pincel se va a ver mucho más cercano. Entonces solo manchas un poco a lo lejos que se pierdan y un poco en el piso voy a poner a lo lejos también como si hubiera aquí luz. Puedo agregar un poquito de blanco. Ahí está el mismo amarillo que estoy haciendo y un poco de blanco realmente no quiero que se me quede mucho. Voy a empezar a poner aquí una zona más clara. Y luego que se vea una zona un poquito más clara. Hacemos con los colores neutros. Los colores neutros son aquellos que tienen y un poco de blanco. Y como que se vea un poco de blanco se hace muy bien. O sea que no es ni frío ni cálido. Sale bueno. Aquí en esta zona voy a empezar ahora con los verdes. Quiero que se vean verdes pero verdes un poco más lejanos entonces todavía no puedo hacer un verde muy muy nítido y voy a utilizar este pincel. Voy a hacer un verde con el amarillo ocre y un poquito de azul para que quede como un poco más seco en la de lejanía. Le voy a añadir un poco de blancos. Y en esta zona voy a indicar unos cuantos verdes para que no se vea toda esta zona rojiza unos cuantos verdes dejando que se vea el fondo en color café. Sí, aquí un poquito de verdes sin tapar el fondo solo indicaciones. Ahora a ese verde le voy a poner un poco más de amarillo ahora sí uso el amarillo y voy a dar los toquecitos. Esta parte que cambió de color ya me está acercando más. O sea, esto se ve más lejano entonces del verde al rojo puede haber una distancia de varios metros entonces ese cambio de color me ayuda. Recuerden que siempre lo de abajo tiene que quedar visible en lo oscuro sino no se va a ver luz y sombra. En esta parte voy a dejar un poquito de rojos o sea, me vuelvo a los rojos y aquí ya empiezo a poner follaje un poco más nítido ya quiero que se vea como que hay arbustos solo un poco. Si se fijan voy separando por capas de hecho aquí en este verde que hice puedo poner unos puntos de luz cercanos al agua solo unos puntos igual de este lado todo esto yo lo voy a pintar de verde oscuro esta parte toda va a ir de verde oscuro porque tiene que tener un fondo oscuro para poder resaltar el follaje. azul y blanco negro, azul y blanco más azul y blanco que negro entonces empiezo a aplicar un poco y recuerden esto solo va en la zona de sombras voy a trabajarlo en forma horizontal porque el agua está tranquila entonces se supone que el agua viene de acá recuerden que esta zona pues tiene que estar más cerrada más pequeña conforme se va acercando el agua hacia nosotros pues se va abriendo como si fuera un camino que se abre en estas partes bueno se cierra porque entra una parte de tierra siempre siempre trabajando de manera horizontal aquí le voy a cortar un poco y luego le doy horizontal esto es para no pasarme y dejar partes en blanco esto es solo sombra después se va a tapar un poco aquí necesito poner un poco de luz y acá las sombras porque si no se van a juntar las sombras y se vería muy oscura esa parte recuerden los troncos no hay problema si ahorita los tapan porque después los vamos a pintar nada más dejar una indicación de que ahí van siempre en la pintura acrílica tienen que hacer un color más claro de lo que se ve porque al secar oscurece ok ahora vamos a poner las zonas de luz vamos a empezar a poner igual en blancos con el mismo pincel que tomamos el color gris vamos a empezar a poner blancos trabajados de manera horizontal que se unan hacia los grises pero no hacer un solo color sino que se unan volvemos a tomar blancos se fijan yo me paso un poco hacia los grises jala un poquito de rayitas grises pero no hago un solo color estoy dejando en el centro los más claros y llega un momento en que se unen con los grises y es la idea que marque esas líneas como un agua tranquila sigo haciendo lo mismo en todo el área del agua no se las sombras porque entra una lomita encima del agua entonces aquí solo se van a ver los claros puedo poner quizás aquí una cascadita ahorita lo vemos si la ponemos bueno recuerden toda esta zona era zona como de piedritas que van hacia acá ahora si vuelvo a meter sombras aquí porque es un caminito que une la casa hacia el otro lado hasta ahí más o menos está indicada el agua ahora que vamos a hacer antes de que seque por ejemplo aquí la montaña tiene un poco de cafés voy a hacer unas indicaciones solamente aquí voy a hacer unas indicaciones de verde aquí igual recuerden es como jalar la pintura aquí me falta poner blanco de hecho la pintura la pintura la pintura la pintura tiene que estar fresca al hacer esto si sienten que se va a secar bueno hay que ir trabajando parte por parte antes de que seque y fíjense voy a hacer esta indicación y paso suavemente el pincel suavemente que no se borre sino que queden así como aquí por ejemplo que fue la la montaña aquí hay un poquito de rojo óxido voy a hacer lo siguiente voy a jalar un poco más aquí ya se me secó un poquito pero bueno no importa y así como que que aliso sale entonces voy a poner encima de de este color un poco de blanco para que se ve el brillo del agua y que se vea como reflejo el resto un poquito así el reflejo aquí se me está pasando esta parte dijimos un poco de verdes se puede dejar así sin sin pasar el pincel o se puede pasar como para perderse un poco se puede poner con espátula o se puede poner con pincel unas zonas abajo del follaje algunas líneas súper delgaditas en color blanco esto me va a indicar el brillo del agua o el movimiento o el movimiento el poco movimiento que tiene esta agua al pegar a las partes de la tierra si usara la espátula sería hacer esto tomar un poquito de la pintura blanca de un lateral de la espátula y marcar líneas así igual se puede hacer con un cuchillo de mesa o con algo afilado y recto que tengan esta zona donde termina la tierra nada más es en el filo donde pega el agua con la tierra aquí no porque esto está encima aquí sí porque esto ya está en el agua o sea esto va encima del agua todavía no no lo trabajo siempre de manera recta cuando trabaje el caminito igual vamos a hacer el reflejo y vamos a hacer todo para hacer el verde vamos a poner amarillo azul y un poquito de rojo para que el follaje se vea un tanto seco voy a usar más amarillo que ninguno con un poquito de azul que le pongamos ya nos da ese tono verde pero quiero que entre más lejos esté pues se vea como un verde más deslavado para que me dé lejanía ¿cómo lo vamos a hacer? le vamos a poner un poquito de rojo y también le vamos a poner un poco de blanco aquí aquí ya le estamos poniendo un poco de blanco entonces ya tenemos previamente un fondo un fondo oscuro y vamos a empezar de la parte de arriba con un pincel a dar estos golpecitos en forma horizontal dejando que se lleguen a ver partes oscuras no vamos a tapar todo y vamos siguiendo la forma de la caída de la broma o sea haciendo esta parte con la broma curveada vamos a seguir dándole a toda esta zona y dejamos los espacios oscuros que se lleguen a ver porque posteriormente vamos a poner otra capa de unos colores más claros recuerden que estos son los troncos que los dejamos indicados en la posición y después los vamos a detener no importa que me meta un poquito hacia los troncos porque todavía no están pintados entonces vamos a rellenar toda esta parte de todos verdes intermedios y una vez que esté cubierto bueno aprovechando que tenemos el pincel también vamos a trabajar esta zona vamos a poner unos cuantos recuerden que el pincel no se tiene que este apretar muy fuerte no se tiene que presionar porque quiero que solo se pinten las puntitas ok una vez que tenemos este verde ahora si vamos a hacer uno más claro como lo vamos a aclarar le vamos a poner más amarillo y le vamos a poner más blanco solo voy a marcar unos puntos no voy a volver a tapar lo que ya está unos cuantos puntos nada más si se fijan si yo hiciera el pincel inclinados al costado no se marca este efecto entonces el pincel tiene que estar totalmente parado ahí ya tengo trabajada esta zona igual voy a dar un poquito en esta zona también y vamos a continuar ahora con esta parte que es más cercana como la vamos a separar y que se vea más cercana ok vamos a dejar algunos espacios oscuros aquí nos los vamos a tocar y vamos a empezar ahora con un tono verde vamos a usar un cambio de verde vamos a usar este verde que es un poquito más seco y lo vamos a poner aquí recuerden no importa que toquen los trompos porque aún no están pintados y aquí le voy a dar hasta esta zona igual dejo que se vea como que tiene caída esta zona después de esto la vamos a hacer plana entonces aquí estoy trabajando así si se fijan dando esta pequeña inclinación aquí ya empiezo a trabajar una zona no inclinada sino más bien recta plana porque aquí está la casita entonces se supone que la casita no puede estar en caída en una parte con demasiada caída hasta ahí lo voy a dejar seguimos viendo esa zona verde en esta zona que es más cercana necesito hacer las cosas más grandes más nítidas porque quiero que se vea esta parte mucho más cercana que esta y esta bueno hasta ahí vamos ahora vamos a poner unos cuantos toquecitos aquí unos tonos muy 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 claros son amarillos puros recuerden estos hay que tener cuidado porque no podemos poner demasiados y aquí también unos cuantos aquí en esta zona es como una zona de piedra que es un caminito aquí una de la casita con esta del otro lado del arroyo o del río entonces vamos a continuar ahora trabajando esta parte vamos a usar los nudos verdes pero vamos haciéndolo ya de una forma como plana y como manchoncitos después de esos manchoncitos voy a ponerle unas zonas como de ramitas más cercanas ya con flores y todo eso vamos a hacer el color de los troncos vamos a hacer primero un café oscuro el café oscuro se hace con rojo y negro rojo y negro si lo quieren aclarar van a usar el color ocre o el color amarillo para hacer hacer un café claro bueno aquí tengo un café oscuro con este voy a indicar más bien los troncos ok los voy a volver a resaltar son troncos algo rectos bueno aquí atrás de la casita necesito también unos pequeños árboles pero están más lejanos entonces solo voy a indicar como que nacen de esta parte es un poquito empinado este así y ahora si vamos a sacar las ramitas bueno vamos a engrosar un poquito su tronco para que no sean tan tan lejanos no tan delgados ahí está como vamos a hacer las ramas más delgadas bueno todo árbol pues tiene ramas entonces vamos a empezar a sacar las más gruesas aquí está una recuerden que conforme se alargan se adelgaza ¿vale? aquí vamos a usar los pinceles delineadores de preferencia pero bueno primero vamos a sacar las más gruesas las que penden del tronco principal y ahorita sacamos otras ramas y le vamos a dar textura a los troncos solo que ahorita vamos a pasar a esa parte después de esas ramas que después las vamos a remarcar mucho mejor vamos a hacer ahora sí con un pincel delineador y con un poco de agua en la pintura las zonas más más delgaditas las ramas más delgadas vamos a mojar nuestro pincel de agua ponerle un poco a la pintura y ahora sí apenas si tocamos y sacamos algunas ramitas súper delgaditas vamos ahora sí a trabajar con más detalles estas si es que no se alcanzaron a marcar bien vamos a sacar unas cuantas recuerda entre más ramas se hagan más delgadas van a estar entre más se retiran del tronco más se van a adelgazar no pueden poner tantas como ustedes quieran pero ahora sí vamos a trabajar el tronco vamos a tener primero el café más oscuro que es un café muy muy oscuro que se hace con rojo y negro vamos a tener ahora un café más claro que se hace con negro rojo y amarillo y más oscuro que la sombra el intermedio y el color claro ¿cómo vamos a empezar? la luz viene del lado derecho si se fijan en la montaña está del lado derecho vamos a empezar primero con los oscuros en este caso y vamos a ir pasando y vamos a ir pasando hacia los claros vamos a poner así bien delineado que no se nos queden partes vamos a hacer esta forma así como punteando como haciendo rayitas para que se lleve textura todo lo que es el tronco del lado izquierdo porque ahí está la sombra pueden usar un pincel plano también yo estoy usando uno redondo pero pueden pasar ahora si vamos al intermedio que es el café un café un poco más claro vamos a poner a un lado del color oscuro pero sin tapar todo el tronco todavía así que no quedan espacios en blanco eso es muy importante todo tiene que quedar bien pintado ahora si vamos con los colores claros aquí vamos a puntear recuerden que tienen que ser generosos con su pintura y tomar bastante bastante pintura y van a puntear dejar ver entre el color claro un poco del color intermedio meterse un poquito hacia los intermedios o sea no se debe de ver como una línea así marcada sino que el tronco se vea que tiene textura que en unas partes entra más hacia las sombras otra parte menos y en algunos puntos se va a hacer así como otro tono al estarse combinando claros con los puntos aquí sigo con la zona de de la luz esta parte ya me está marcando luz y todavía faltan unos puntos de luz pero esos bueno llevan mucho menos por eso los dejé al final y no he preparado el color en las ramas más gruesas puedo también dar unos cuantos toques de luz unos cuantos solo indicaciones bien las delgaditas bueno esas ya no es necesario porque casi casi las terminaríamos tapando aquí también recuerden siempre ver dónde viene la luz y dónde cae sobre cada rama hasta ahí tengo el tronco más lejano ahora voy a tomar un poquito de este color un poquito y voy a poner blancos para sacar ahora sí otro tono que es donde voy a hacer los puntos de luz que solo se va a ver en ciertas partes o sea no voy a saturar de este de este tono aquí está y con el nuevo pincel solo voy a puntear del lado derecho solo en algunos puntos ahí está ok ahora hago el mismo procedimiento con el siguiente tronco empezamos bien y otro que no Y bueno, hacemos el nuevo procedimiento con el otro y así para terminar con. Y bueno, me voy a pasar a estos que son un poquito más claros. Como estos son otro tipo de árbol, bueno, voy a empezar con el tono más claro. Los voy a rellenar con este color. No es el que tiene blanco, es el intermedio, el que puse más o menos aquí, antes de los blancos. Y voy a llenar todas las partes del centro de este tronco. Quiero que se vean un poco diferentes para que se vea que son. Otro tipo de árbol. En este también se tiene que ver la luz y la sombra, es muy importante. Pero al mismo tiempo, bueno, quiero que sean más claros. Ok, si esa viene siendo la parte más oscura, entonces voy a tomar blancos para la luz. Le puse a ese un poco de blancos. Y aquí quiero hacer igual. Este quiero que la textura quede como más alargada. Y les estoy poniéndote en blancos, los hice más claros, porque se supone que también están mucho más lejos que esto. Listo, los troncos, los árboles, las ramas, todo. Voy a hacer el caminito aprovechando que tengo los colores oscuros. Y voy a hacer como una especie de piedritas. Si se fijan, con el nuevo pincel estoy dando como rueditas. Estoy haciendo como una especie de rueditas. Bueno, no rueditas completas, sino como lomitas. Y con este color de mis alumnos que se para los árboles voy a hacer un poco de luz. Como le voy a hacer sobre esas, como piedras que hice, voy a hacer otras pequeñas onditas sin tapar todo el color oscuro que puse. Y voy a hacer esto. Recuerden, no tienen que ser unas super piedrotas, porque bueno, se supone que no podrían pasar por algo tan grande. Entonces son como pequeñas piedritas, ¿sale? Que con los mismos pinceles yo voy a dar esa forma. Aquí puedo poner algunas piedritas más, aprovechando que tengo el color. Algunas cuantas piedras que también les voy a poner un poco de luz. Bueno, recuerden, la luz viene de este lado. Aquí como que difumino un poquito esa zona de luz. Aquí todo un pincel. Ya que lo tenemos ligeramente mojado, vamos a jalar un poquito de esa... O con el mismo pincel que las pintamos, vamos a jalar un poquito de esa zona. Y con otro pincel limpio. Y con agua vamos... A difuminar por hacia arriba. Para que se vea el reflejo, pero al mismo tiempo se pierda. Y abajo de esta zona, de estas piedritas, ya que esté seco, vamos a poner un poquito de blancos puros para que se vea el... Vamos a hacer ahora la cabaña. Volvemos con nuestros colores cafés. Vamos a indicar primero... Vamos a hacer un café. Un café intermedio, ya lo tenemos. Y recuerden, esta zona de enfrente de la cabaña es donde da la luz. Entonces voy primero con el color café intermedio a volver a dibujar la cabaña, porque se perdió un poquito su forma. Vamos a hacer esta parte que es el frente. Esta parte que es el techo. Recuerden, si esta parte está inclinada, esta parte también la vamos a inclinar igual. Cerramos aquí esta zona. Y esta es la parte de frente. Vamos a separarle un poquito de esta parte. La parte más oscura vendría siendo esta. De hecho, voy a hacer un poquito este ángulo. La inclinación. Ok. Si esta es la parte más oscura, porque hay que dar la sombra, entonces voy a usar mi color café oscuro. Y lo voy a trabajar hacia abajo. En algunos puntos uso un café intermedio para que se marquen como si fueran tablitas. Como que esta cabaña lo hicieron con puras tablas en forma vertical. Pincel plano. Y en algunos puntos sí voy a poner algunas pequeñas zonas de luz. Muy pocas. Ok. Voy a poner unas más oscuras para que se vean más separadas las tablitas. Después en esta parte voy a subir un poco de pasta. Ahora vamos con la parte de enfrente. En esta parte vuelvo a hacer los claros. Vuelvo a ponerle un poco de amarillo y de blanco al café. Y le va a salir este color. Como esta parte es la de enfrente, entonces voy a poner esa zona con este color. Igual la voy a trabajar de manera rayada, de manera vertical, para que se forme como una especie de tablitas. Pero, ahorita que seque voy a poner la puerta. Aprovechando que tengo esa zona de tablitas, voy a cambiar de pincel y me voy a ir con mi café intermedio. Y aquí en esta parte abajo de esta línea voy a poner ese café porque en esta zona estaríamos hablando que da sombra esta parte del techo. De esta manera. Siguiendo la misma inclinación vamos a hacer otro tono de café un poco más rojizo. Y voy a poner líneas. Líneas, todos los voy a rellenar que no queden espacios en blanco. Y ahorita voy a ponerte en unos cuantos puntos de luz. Recuerden, revolví el café que ya tengo, los colores café, con un poquito más de rojo. Porque quiero que se cambien los tonos, que no se vea muy monótona todo en el mismo color. Entonces aquí quiero un poquito de rojo. Y voy a aplicar unas cuantas líneas así como que se vean más naturales. Igual, siguiendo la misma forma, como si fueran una especie de ramas tipo palmera. Bueno, pero ahí no hay palmeras, pero como ramas que utilizaron para hacer ese techo. Igual, aquí voy a poner una indicación que se vea un poquito así. Bueno, una vez que ya esté seca esta zona donde va la puerta, voy a quitar el exceso o cambio de pincel. Tomo un color negro y hago la puertita. Si tienen el pincel plano, a lo mejor suñito les va a dar la forma de la puerta. Así, de manera vertical. Bueno, ahí estaría la puerta. Ahora voy a poner unas zonas mucho más claras porque no quiero que la cabaña como que se pierda en su color oscuro. Entonces, en esta parte, por ejemplo, tomé un poco de blanco y se lo volví a poner al más claro que utilicé en la cabaña. Y voy a dar estos puntos de luz. Salí al frente, hago esto. Quizás aquí pongo unas cuantas indicaciones así en el lado de la puerta. Algunas como tablitas que quedaron más salidas. Listo. Igual puedo poner unas cuantas líneas en el techo, en el tejado. Y con otro pincel las podemos como no regrar. Ahí está. Cuando la pintura acrílica seca, a veces el color se oscurece. Si lo sienten muy oscuro en algunas zonas, pueden ponerle unos puntos de luz. Por ejemplo, aquí las piedritas se prenden un poquito. Entonces vamos a ponerle unos puntos de luz. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a trabajar esta zona que les había dicho. Vamos a cambiar los verdes. Vamos a retomar nuestros tornos. Bueno, aquí hay un poquito de verdes. Abajo de los árboles vamos a poner algunas plantitas y también abajo de las piedras. Son un verde claro. De hecho, debe de ser muy claro porque ya son los planos más cercanos. Entonces queremos que esa parte resalte, que no se ve oscura. Ahí está. Igual, aquí en la cabaña vamos a poner a los pies de la cabaña algunas zonas de pasto. Que entren un poquito para que se vea la cabaña después del pasto y no se vea como que está sobrepuesta. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aquí a los pies de estos árboles algunas ramitas, si se fijan. Estoy haciendo con un verde muy oscuro. Tomé un poquito de los negros que me habían seborado el café. Oscure sí, en verde, más oscuro. Aún lo puse más oscuro porque quiero que resalte este. Y ahorita le voy a poner unas zonas de luz. Recuerden, pueden ponerle a su pintura un poco de agua para que dé sus efectos. Igual aquí. En esta parte también de las piedras, como si estén saliendo algunas ramitas. Recuerden, estamos hablando ya de planos muy cercanos a nuestra vista. Entonces aquí ya podemos dar muchos detalles. Igual en esta parte, por ejemplo, a la ovilla. Del lado puedo hacer como unas ramitas. Conforme se va retirando, las voy haciendo más pequeñas. Conforme está más cerca a mi mirada, o sea, a primeros planos, las estoy haciendo más gruesas y más largas. Eso me va a dar un efecto de profundidad. Ahorita estoy solo con los colores oscuros. Recuerden que después vamos a poner algunos puntos de luz. Bueno, ahora si vamos con los puntos de luz, voy a hacer un verde claro. Y esas mismas ramitas que hice, bueno, pongo algunas líneas claras para que se vea la luz. No importa que no sea exactamente la ramita, podamos poner indicaciones separadas con partes más iluminadas. Igual aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.